...dicho árbol. No tenemos información, desconozco, como director general no tengo absolutamente nada de información. ¿No le competía a la dependencia pasar por el árbol o hacer algún trabajo? En caso de que sí le compete todo lo que es la imagen de Ciudad Juárez, pero en base a una denuncia pudiéramos haber pasado a recuperar ese árbol, pero hubo un accidente o a otras circunstancias. Sin embargo, no recibimos ni una sola llamada ni notificación de que había sucedido esta situación en ese árbol o que hubiera caído un meteorito. Ingeniero, ¿y ningún reporte del sistema meteorológico? Nada, nada. Inmediatamente nos coordinamos protección civil y un servidor y tampoco protección civil tiene conocimiento de... ¿Hay manera de hacer alguna investigación? Pues creo que le compete a otra instancia y no a servicios públicos. Gracias.